Vamos saludando al viejo Milán allá en Berlín, a la abuela, a la mamá, a Cata, al Torso, a Cristian allá en Berlín, saludándolos desde el Boulevard del Río en medio de la marcha en apoyo al gobierno del presidente actual en Colombia, el presidente Petro. Así se ve la friudada de Santiago de Cali, el río Tutelar, el más importante que está con muy poca afluencia de agua debido a los altos grados de temperatura que han calentado la ciudad y nada que llueve, el transporte masivo de la ciudad, el mío, masivo integral de occidente, con la ermita de fondo saludamos al viejo Milán, a su abuela, a su mamá, a Cata y a Cristian el Torso, desde acá, desde el Puente Ortiz en la ciudad de Cali, al fondo de las Tres Cruces, hoy 19 de septiembre de 2024. Sí lo he decidido en YouTube, sí lo he decidido en el Facebook, saludando pues al viejo Milán, allá en Berlín, hoy 19 de septiembre de 2024. Así está el río Cañonalejo, este es el caudal que tiene, muy poco caudal de agua, pero bueno, ese es el verano que tenemos acá en la ciudad de Cali, precisamente en la variedad de...